El maguey es una planta que se encarga de conservar las tradiciones de nuestros ancestros y a través del líquido extraído ofrece un viaje al pasado. Mientras el maguey está creciendo, está captando, repito, todos los elementos que necesita para su reproducción. Una vez que el maguey llega a su madurez, que oscila entre los 8, 10, 12 y hasta 14 años, dependiendo de la variedad, como el caso del ayoteco y del chalqueño, que son variedades que duran entre 10, 12 y hasta 14 años, dependiendo del terreno, la precipitación plural y muchos factores, es cuando las familias que nos dedicamos a hacer pulque intervenimos. El pulque, de consistencia blanca y espesa, contiene gran cantidad de propiedades y hoy en día deleita el paladar de los humanos, sagrado en la época prehispánica, ya que solo lo tomaban los sacerdotes y reyes. Una bebida que nace en el altiplano de México y se obtiene fermentando el aguamiel extraído del maguey con el acocote. Luego de dejar el maguey esterilizado de 6 a 8 meses, se raspa para obtener el aguamiel, el cual se fermenta para convertirse en un brebaje que contenga propiedades medicinales y alimenticias. Esos elementos importantes que les menciono, que contiene el aguamiel, son, entre algunos, es fósforo, calcio, hierro, boro, zinc, diamina, nisina, riboflavina, ácido escórbico, ácido fólico y un sinfín de elementos bien importantes para el beneficio humano. El pulque es una bebida con muchas propiedades alimenticias. En el rancho maguellero de San Isidro, ubicado en Tlaxcala, se encuentran 44 hectáreas de terreno. Es uno de los productores más importantes de pulque a nivel nacional. Se encarga de venderlo, enlatarlo y exportarlo. No olvidemos que el maguey no solo da aguamiel para preparar pulque, también se hacen textiles, panes, dulces y licores. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.